Es muy importante la resolución de ayer, porque lo que queda claro, y es lo que debe difundirse más, saberse, gritarse a los cuatro vientos, es que va a haber consulta. Esa es la resolución de ayer. Esa es la esencia, va a haber consulta. Hay un añadido, que no es lo fundamental. Porque después como que nos vamos a lo secundario, a la pacha y no al grano. Adicionalmente se dice que el INE, para hacer la consulta, tiene que hacer un ajuste a su presupuesto para financiarlo. Primero, tiene que hacer la consulta. Segundo, tiene que hacer un ajuste a su presupuesto, liberar fondos de su presupuesto. A ver, sería muy bueno para los analistas que se haga una revisión del presupuesto del INE. ¿Cuánto de viáticos? A ver si del presupuesto. ¿Cuánto gastan en viáticos? ¿Cuánto? En compra o renta de vehículos. ¿Quiénes tienen vehículos? ¿Cuánto en combustible? En viajes. Una revisión. Y si se actúa con austeridad, se puede también hacer una reducción de los sueldos, de los altos. Funcionarios públicos. ¿Cuánto ganan los consejeros? En total. Asesores. ¿Cuántos asesores? Entonces, ahí pueden lograr una disminución. Si ellos ofrecen, primero, también tienen que decir cuánto va a costar y cuánto van a aportar, cuánto pueden liberar de esos fondos. Y ya que Hacienda vea si puede, si tiene posibilidad, de acuerdo también a las prioridades, porque hay que seguir apoyando a los que lo necesitan, cuánto podría ayudar, si es que tiene posibilidad de hacerlo sin afectar ningún programa.